Hola, buenos días. Estamos en Carmona habla y la pregunta de hoy es ¿se comió usted las uvas con Canal Sur? Vamos a preguntar y a ver qué nos contesta la gente. ¿Usted se pudo comer las uvas con Canal Sur? No, no me las pude comer. ¿Ni una uva? Ni una, me parece que nos comimos una y después los intermedios. Una nos comimos y ya esperando, esperando, esperando. ¿Y cómo le sentó? Hombre, mal, mal. No es que no haya profesionales ahí, pero sentó mal. Pedía un fallo. Profesionales sí hay, lo que pasa es que no sé lo que pasó. ¿Y han visto el vídeo que han puesto ahora Canal Sur para pedir disculpas? ¿Cuál del cargo? Sí. ¿Qué les parece? ¿Es acertado o no? Hombre, yo creo que sí, yo lo veo bien. Está bien, está bien. Están pidiendo perdón casi. Están pidiendo perdón. Y a nosotros mismos en la bácula también pidieron perdón, ¿eh? Sí. Enrique. Enrique. Ya ves, se ha disculpado. Pero vamos, a ellos les va a costar esto, les va a costar tiempo. Les va a costar tiempo. Hay mucha gente enfadada, hay mucha gente enfadada. Pero en fin. Pero bueno, hay que tomárselo un poquito con humor, ya sé que todo el mundo tiene errores humanos. Exactamente, todo el mundo tenemos. Yo soy de Canal Sur, que nosotros somos de Canal Sur. Es que yo soy de Canal Sur. Nosotros, que sí, el tiempo que sí. Por eso estaba esperando las uvas en Canal Sur. Si no hubiéramos puesto en otra emisora, pero... ¿Vale? ¿Usted se pudo tomar las uvas con Canal Sur? ¿Sí o no? No, porque yo me la tomé en el Canal 4. Me la tomé... Entonces se libró, se libró. Me libré del Canal Sur. ¿Y qué les diría a las personas, a las pobres personas, que no se han podido tomar las uvas este año? Bueno, pues a ver si así le entra el año mejor, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Si ha sido un fallo humano, cualquiera tiene un fallo, ¿no? Claro, cualquiera, cualquiera. La verdad es que sí. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿usted cree que no habría que machacarles tanto los de Canal Sur, verdad? Hombre, yo creo que no, pobrecillo. Un fallo humano lo tiene cualquiera. Lo tienen los médicos y son una vida lo que tienen entre las manos, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que tampoco había que machacarlo tanto, vamos. Cualquiera que trabaje en un medio de comunicación, en cualquiera puede tener un fallo. ¿Usted se pudo tomar las uvas con Canal Sur o se las tomó con otro programa? No, el berrinche que cogió mi nieto, que me hizo buscar las uvas a última hora porque él quería ver las campanadas y tomarse las uvas, no se le perdona a Canal Sur. No se le perdona, ¿no? No, yo no. Mi nieto, pues no. ¿Y ha podido ver el vídeo que ha puesto Canal Sur pidiendo disculpas? Me parece bien que le haya puesto disculpas, me parece muy bien y además está perdonado. Si eso son cosas, ¿qué pasa? ¿Y usted cree que si no se toman las uvas pasaría algo? No, en absoluto, nada. Nada, ¿no? De hecho yo no pensaba tomármela sino por mi nieto. ¿Usted se pudo tomar las uvas con Canal Sur o no se las tomó con Canal Sur? Sí, me las tomé con Canal Sur, pero no me las tomé. Pero no te las tomaste, ¿no? ¿Y cómo te sentó? Mal. Malamente, ¿verdad? Sí. ¿Y qué opinas del vídeo que han puesto los de Canal Sur para pedir disculpas? Es que no lo he visto. ¿No lo has podido ver, no? No. Esto lo he visto. No lo he visto. ¿Pero no estás enfadada, ni estás disgustada? No, hombre, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Un fallo aquí de cualquiera. ¿Usted se pudo tomar las uvas con Canal Sur o no se las tomó con Canal Sur? Yo sí. ¿Te las tomaste con Canal Sur o con otra cadena? Yo me las tomé con Canal Sur. Y te dio igual a todo, ¿no? Te las tomaste y no le molestó nada en absoluto de que Canal Sur no diera las campanadas ni nada, ¿no? Nada. O sea que todo bien, ¿no? A mí me dio igual. Y si no te las hubieras tomado, ¿tú hubiera dado igual también? También. No pasa nada, ¿no? No hay mala suerte porque no te las tomes ni nada. Eso que pasa, no hay mala suerte. ¿Te pudiste tomar las uvas con Canal Sur o no te las tomaste con Canal Sur? No, no me las pude tomar. Me las cogí Canal Sur y no... Me creía que eran los cuartos. ¿Y te has enfadado? ¿Piensas que por no tomarte las vas a tener mala suerte? Hombre, coraje me dio desde luego, pero... ¿Y has visto las disculpas que han dado? ¿Te parece correcto? He visto que han echado a uno o algo, a dimitir o algo de eso. Sí. Pero no me he informado. No estás enfadada, ¿no? No estás enfadada, ¿no? Hombre, a mí me he informado. ¿Se les puede perdonar, ¿no? Por el fallito que han tenido. Yo creo que sí, pobrecito. Tampoco, qué lástima. Un fallo lo tiene cualquiera. Exactamente, un fallo lo tiene cualquiera. Mira, ¿usted se pudo tomar las uvas con Canal Sur o no se las tomó con Canal Sur? Nada. Fatal, fatal. Un cachondeo fue, vamos. Un cachondeo. Y después con una botella, mi nuera tocando la uva con un tenedor y así no la pudimos comer. Mucha verdad. Fue un cachondeo. Mucha verdad, ¿eh? Mucha verdad. Mucha verdad, dice. Y, bueno, es un fallo humano, lo tiene cualquiera, pero estoy un poquito enfadada. Hombre, claro que estoy, porque yo confiaba en Canal Sur y, vamos, fue un show. Y piensa que si no se toman las uvas, mala suerte. Hombre, yo no, pero como estamos criados en eso. Claro, ya es una... Eso es, de siempre tenemos esa tradición y eso, pues, la cosa es de esperar a la uva y felicitarnos toda la familia y pasarlo bien. ¿Y seguirá viendo Canal Sur después de esto? No lo sé. Verá, sigo viendo Canal Sur porque echan muy buenos programas. Los programas que echan me gustan. Pero que no lo sé si la uva el año que viene, si Dios quiere, la voy a ver ahí, ¿eh? La vas a ver en Canal Sur, ¿no? Claro, ya no se le... Ya no. Se perdona, pero no se olvida, ¿verdad? Exactamente. Porque es que fue, vamos, después de todo, le agradecemos al Canal Sur porque nos reímos tela, porque con una botella, comernos la uva, vamos. Oh, pero no me la tomé, no. No te la tomaste, ¿no? No, que va. No hubo suerte, no, nada. No hubo suerte. ¿Y piensas que es mala suerte no tomárselas? No. ¿Ustedes se pudieron tomar las uvas con Canal Sur? ¿O no se la tomaron con otra cadena? No, no. ¿No tomaste las uvas con Canal Sur? No. ¿No tomaste las uvas con Canal Sur? ¿Qué pasó, hijo? Que lo queremos saber. En otra emisora, yo la puse en el Telecinco y ya iba tarde. ¿Y ustedes creen que no tomarse las uvas trae mala suerte? Que no hay nada más chorizo en el Canal Sur. No, vamos a pensar en eso yo. Que no nos toque la lotería en la mala suerte. No, seguro que sí hay suerte, seguro que sí. Que sí, eso sí hay suerte. ¿Te pudiste tomar las uvas con Canal Sur o te las tomaste con otra cadena? No, con la primera. Con la primera, ¿no? Con la primera, sí. ¿Y qué les dirías a esas personas que no se han podido tomar las uvas? Que no pasa nada. Que no pasa nada, ¿no? Que no pasa absolutamente nada por no tomar las uvas con Canal Sur ni con otra. En cualquier momento que la hagan otra vez y ya está. Se lo dice. ¿Y ustedes no se las tomaron nunca con Canal Sur? Sí, algún año sí, pero... ¿Y el año que viene podrá ser? Puede ser, ¿por qué no? Pues estupendo. ¿Usted se puede tomar las uvas con Canal Sur o se las tomó con otra cadena? No me diga a mí nada de Canal Sur, no me diga a mí nada de Canal Sur. Y se las piensa... Estoy hasta aquí, hasta el pelo. ¿Y piensa volver a tomarse las uvas el año que viene con Canal Sur? Me parece que me voy a cambiar yo a Homo. Porque tiene guasa la cosa, ¿eh? ¿Y piensa que no tomársela da mala suerte? Yo no sé, eso es una teoría que hay que no se sabe todavía... Una tradición y ya hay que seguirla. Hay que tomársela. Entonces está un poquito enfadado. Hombre, y es para estar lógico y yo. Es que esto fue un corte que nos debe ennargar a todo el mundo. Vamos, que cuando usted vio que no hicieron las campanadas ya... Ay, 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 eso fue horroroso. Eso fue horroroso. A mí me vamos, como si me hubieran dado una cosa así para arriba, así me entró. Qué barbaridad. Cuando dimos cuenta... Estaba ya acabado, claro. Estaba ya... Si cortaron, echaron anuncio. Un fallo humano no tiene cualquiera, ¿no? Un fallo humano, pero que en esas cosas no debe fallo humano, ¿eh? En esas cosas no hay tolerancia de... Yo lo contento que estaba Enrique y la... Y le dieron las campanadas a él. Le dieron las campanadas. ¿Qué opina de las campanadas de Canal Sur? ¿Usted se las pudo tomar? El fracaso total. No, señor. Yo no lo vi, por cierto, no lo vi. Pero me lo han explicado y he visto algo. Pero eso ha sido una vergüenza. ¿Y usted en un futuro volvería a tomarse... O sea, podría tomarse las campanadas con Canal Sur? La uva, desde luego, no las veré en Canal Sur. O sea, que piensa que es un fracaso absoluto y que... No, es un fracaso político total. Y nada más, ¿no? ¿Es para perdonarlo, sí o no? Hombre, hay que perdonar. En la vida hay que perdonar siempre. Pero no se olvida, ¿no? Pero no se olvida. Es un fracaso total. ¿Qué vamos a hacer? Es un fracaso. La, 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 la